¡Suscríbete! No es que se multiplican literalmente Porque me están diciendo ¡Oh! ¿Quedaste pillo, Goncho? No, boludo No es que hace la máquina literalmente con la otra máquina No se puede hacer eso, ¿no es? No es que están cogiendo y sacando Una máquina, amigo Yo estoy viendo Yo estoy viendo como La gente te está pegando, boludo Igual siempre El chat mío es así, me bardea, pero me ama Algunos Tío, 29, Goncho, 5 A tu te le gusta clutchar, ¿eh? ¿A tu te va? ¿Dónde? No No sé, no sé, vos sos el clutch master Vos sos el clutch master, no sé, no sé Vos sos el clutch master No No va a aguantar Y se va a somer Y lo voy a esperar No lo puedo creer, tú te crees que macho No, me habías avisado que hijo de puta que sos Sí, amigo Ay, claramente ya borré el Tomate unos Red Bull, Goncho Tengo una monster muy power, pero para después, boludo Nooo, está loco Gran fuego Gonchoxe Voy a poner en riesgo mi vida con tal de destruir a Nahuel Straca Voy a dejar todo lo que tenga que dejar para ganarle a esta mierda Nahuel me dice gordo chopero Cerdo Ay, qué cabeza más grande, Nahu Ay, una sola para ti Fracasado Pelotudo Sorete Eh, se están tirando con cosas que joder No dole Oh, comete dois Comete dois Cuidado con el ventilador Amigo, no pega De Ari No, de Nari No, mentira, malísimo Concho re paviado ¿Qué es eso, bludo? ¿De Narvaez? Es perfecto Es perfecto Estoy de Narvaez Estoy desnervado. Che, vos vas a hacer una mano y pega, ¿no? Chupa. Chupa. Ay, qué rico. Ay, qué rico, bebé. Ay, me quedo todo. Eh, 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 eh. Ay, boludo. Ay, qué rico. Chai. Caral. Ya, no sé, se siente raro, boludo. Está parando un poco en pene, boludo. Concho amigo, mi primo te hizo un cartelito por navidad, mira, boludo. Tengo miedo, amigo. Espera, voy a poner primero, voy a ver yo primero y después. Porque, ya el link es tu, boludo. Yo sabía, boludo. Concho amigo, mi primo te hizo un cartelito por navidad, mira, lo bebe. Lo más inteligente que vos, sorete. Gracias por el dólar, gracias por el dólar. Yo estaba apretando atención, boludo, en lo que estaba diciendo. Sí, 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 se go, se go. Sí, no, muy difícil. Sí, sí, vení, sí, vení. ¿Anaña? No, no me la bajes. No, no, no me la bajes. No, no, no me la bajes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué haces? Me enfermo de mierda la concha de tu madre, me va a picar. Es que voy a picar. Ay, 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 ay. Amigo. Amigo más grande que Ana. Más grande que yo. Amigos. No, 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 no lo traigas. No, 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 no. Salí, salí, salí. Me mordió mi perro. Me mordió mi perro, boludo. Me mordió la cara, boludo. Me mordió la cara, boludo. En ese momento yo dije, bueno, vamos de Koons a previar y después vemos lo que hacemos, pero yo ya quería arrancar la gira, ¿me entiendes? Aparte me estaba cagando y no pensaba cagar en el baño de ahí. Ay, amigo, verte, ver cómo se prende tu cosito arriba, buenísimo. Ver cómo se prende el cosito arriba y se escucha doble, amigo. Es fantástico, amigo, venimos, voy a aplatar. ¿Te pongo una, Gon? Sí. ¡Oh! ¡Ey! Es muy bueno, te loco, me estimó tanta gente. Que suba, amigo. Soy nazi. De ruta. Está desquiciado, ni cómo está desquiciado. Qué mala onda. Alto zorongo, sí, se... ¿Qué, amigo? ¿A cuánto iban en el auto cuando estaban haciendo el IRL? No, 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 no íbamos rápido. Lo que pasa es que parece mucho el coso, ¿no das? No tenés miedo chocar. A mí si, a mí me da mucho miedo, Posta. A mí, o sea, yo quiero chocar pero sobrevivir, ¿entiendes? También lo sé diesesito. Posta, amigo, quiero... A mí, tipo, me gusta tener experiencia, ¿entendés? Entonces quiero, o sea, es más... Sí, para. ¡Ponga pausa, ponga pausa! Ponga pausa, 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 pausa... En la pierna, ¿me entendés? Pausa, sí, sí, por favor. ¡Nooo! Quiero saber lo que ese siente, que se peguen un tiro, pero lo... quiero me lo peguen van a la pierna para vivir. ¿Entendés? Posta, posta te estoy grabando amigo. ¿Cómo sería? Un poquito, amigo uno más medio que se me hace el pulenta. Tengo dos medios. Tengo dos michi, dos michi. No, amigo. No, Boncho, sos un comechoto. Estaba acá loco, man. Sos un comechoto, Boncho. No te parás de atrasantar de pijo. Fui buenísimo, fue una secuencia muy opea. Apuntá al guardia, apuntá al guardia, apuntá al guardia. Un con el otro. ¡Wii! ¡Aaah! ¡Lo mató! ¡Otra, otra! ¡Lo mató! ¡Lo mató! ¡Lo mató de Nascar, amigo! Narciso de Narváez. Debo ser mejor, debo ser global. Para allá. Para allá me complica, boludo. Ahí fue. Ahí, bueno. ¡Aaah! 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 Que no saben el sanguchito me están lavando. Iba a tirar otra recién, pero me lo guardo. Ni que uno tiene Prime. Se han baneado por mi... LOL Ni empezó la partida y ya lo banearon. ¡Nasty! Ahí lo cambié. Amigo, banearon a un chabón. Acaban de banear a uno. Porque quedó el oro. Se ha prohibido permanentemente el acceso a Fakes 10 a los amigos oficiales de CSGO. Ya estás como 18 horas seguidas. Te tirás un baldazo de agua y... Estás como nuevo. Esa es la casa de Coscu, exactamente, amigo. Es la casa de Coscu. Durmí en la cama de Coscu. Sé el baño de Coscu. Ostia. Que rico. ¿Tiene olor a oro el baño? Tiene olor a... Tiene olor a éxito. El baño tiene olor a éxito, boludo. No, mentira. Tiene olor a berga, Nico. Es un baño, boludo. Un par de traidores. La estrategia del cangrejo, Sisi. Se nota... Se nota de su saquita. Se nota de su saquita, Sisi. Apreta el pan. Apreta el pan. Ya de tu madre. ¿Qué te pasa con Sisi? Pará, 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 pará. ¡Pero mantenelo apretado, Sisi! Pará que me haga un café, pará que me haga un café. Hacete un feca, hacete un feca. Pará que llamo a mi madre. Hola, mamá. Sí, mamá. Me desvirgue, por suerte. Nico, ¿me le traes a la mesa, please? Gracias. Me desvirgue, mamá. Nico, ¿me le traes a la mesa el café? No, no. Era un travesti. No, no, no. Hay dos ensayes. Hay una banda. Nico los mata a todos con esa mierda. Pistolero, boludo. Es un mexicano nazi este. Sí, Nico. Sí, Nico. Sí, Nico. ¡Sí, Nico! ¡NICO! ¡Sí, Nico! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 El flow de Sissi es clave, man. Che, Sissi. ¿Me acompañás a un telo? ¿Eh? A un hotel, alojamiento, un telo. Te juro que pago la noche de un telo con vos y me baño. Y después nos volvemos. ¿Entendés? Pero necesito a alguien más. No puedo pasar solo a un telo. No, pero si tengo algún amigo que te puede... Dijo bien eso, boludo. Por ahora estoy bien. Pensé que necesitabas así o así bañarte. Yo necesito así o así bañarme. Fuera de joda. Muchas gracias por acompañarte y te la sorteo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!